Señorías, de nuevo nos hallamos ante una decisión que tiene que ser adoptada por unanimidad. Por lo tanto, solicito la opinión. ¿Se somete a votación este texto modificado en relación con el original, señor Navarro, en primer lugar a su grupo? Sí, señor presidente. Es nuestro texto modificado por lo que contenga ese que no ha... Señor Puján. Sí, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Apuesto, no debe preguntarle. Bien, señorías, pues entonces lo que se somete a votación es el texto al que han aludido los portavoces, que es el original con una...